Capítulo 35 Impaciencia Nada fue más difícil de soportar para una mujer enamorada y nada mayor prueba del carácter del hombre Jim Elliot que la limitación de su poder. No hace mucho una joven me contaba sobre su compromiso con un hombre que no estaba seguro de qué haría en la vida. Con un hombre que no estaba seguro de qué haría en la vida. Su fecha de bodas había sido fijada para sólo unos meses, pero no tenía idea cómo la mantendría o si ella quizás tendría que sustentarlo mientras continuaba estudios para obtener otro título. Habló acerca de muchos problemas que los atormentaban y del hombre sintiendo el dolor por esta clase de incertidumbre cuando algunos considerarían como prerequisito que tome una decisión. Ella, correctamente, sospechó que yo también tenía esa posición. Le pregunté si había considerado posponer la boda hasta que se pudiera tomar la decisión. Oh no, ambos somos muy impacientes, fue su respuesta. La costumbre de salir en firme es otra forma que toma la impaciencia. La pareja no está lista para el matrimonio o siquiera para el compromiso público que éste debe significar, pero ninguno está listo para dejar al otro en las manos de Dios. En el sublime resguardo de la creencia general y poco específica de que Dios ahora está respondiendo a nuestras oraciones a su manera y en su momento, el uno agarra al otro, temerosos de que se vaya a escapar. ¿A menos que un hombre esté preparado a pedirle a una mujer que sea su esposa? ¿Qué derecho tiene reclamar su atención en forma exclusiva? ¿A menos que a ella se le haya pedido que se case con él? ¿Por qué una mujer sensible ha de prometerle a cualquier hombre su atención de modo exclusivo? Si, cuando haya llegado el momento para un compromiso, no es lo suficientemente hombre como para pedirle que se case con él, ella no debe darle razón alguna para presumir que le pertenezca. Pero no creo poder hacer eso, no soy del tipo fuerte. Escuché las palabras de una mujer sola en un país extranjero, a quien se le confió la responsabilidad de cientos de niños y docenas de compañeros de trabajo. La labor era demasiado para ella, por supuesto, de acuerdo a su fortaleza. No creía ser del tipo fuerte. Ella oró, establece y refuerza tu voluntad, cuando nos azoten los vientos huracanados. Oh, escúchanos por causa de tu nombre, sosténnos en fortaleza y manténnos tranquilos. Tranquilos como permanecen las fieles montañas a través de los largos y silenciosos años de tensión. Para que aguardemos a tu diestra, en quietud y constancia. Pero esta fortaleza no es nuestra, oh Señor, ni tampoco esta constancia. Nuestra confianza es tu eterna palabra, tu presencia nuestra seguridad.